Y eres la razón que tengo yo para cantar un verso Eres lo que yo más quiero, eres mi novia mujer Ay, siempre que te miro ando más contento Porque quiero en cada beso besar tus labios y fundirme en tu piel Porque en cada beso tuyo siento que se va llevando la mitad de mi vida Mi amor, te siento tan mía que hasta el roce de tu piel me hace perder la razón Y no no seré en el mundo que te quiera tanto como te quiero mi vida Eres mi reina bonita, te quiero con toda la fuerza del corazón Y si eso no es amor, ¿por qué me haces a llorar? Entonces, ¿qué es lo que? ¿por qué me haces a pedir? Me pones a sufrir siempre que tú no estás De la fuerza del corazón Y qué felicidad Siento saber que soy el dueño tuyo Me siento dueño del mundo Y tú la dueña de mí Hay siempre que besan esos labios tan tuyos Hace que este vagabundo Que los humanos se sientan más felices Y no canto a la tristeza Porque la miel de tus labios no deja entriste serme Y no canto al sufrimiento Porque el calor de tus besos no me deja sufrir Eres tan sencilla y buena Pero hay con qué comparar ese amor que me tienes Por eso es que te mereces Todo mi canto de amor para que vivas feliz Y son esos dos lo que siento por ti Entonces que lo ves porque me haces llorar Entonces que lo ves cuando estás me haces feliz Y que me haces tufrir siempre que tú no estás Ahí me piensas, te pienso y tarareo contento Y sigo contento rimando mis besos ¡Duro! ¡Duro! Me pones a sufrir siempre que tú no estás ¡Duro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale piojito! ¡Gracias!